Continúa la entrega de bolsas solidarias del municipio de San Marcos, la clasificación de los beneficiarios se realiza a través de alcaldes auxiliares de las diferentes comunidades, quienes siguen siendo víctimas del recién pasado terremoto que afectó al departamento. Se está dando esta ayuda y agradecer pues porque la gente de acá de San Marcos lo necesita, especialmente los niños que están desnutridos, pues estamos acá colaborando y especialmente en nombre de don Carlos Barrio Sacher, que es el alcalde, que a través de él pues se coordina lo que son especialmente la bolsa segura que el gobierno nos está brindando y yo creo que la gente está satisfecha por el trabajo que se está desarrollando, de que aquí pues lo priorizamos a través de los alcaldes cantonales, a través de los alcaldes auxiliares de las comunidades y también de las lideresas y los líderes de cada comunidad para poder priorizar. En esta oportunidad pues nos dieron 1.800 megabolsas que hoy pues estamos entregándole especialmente a las comunidades de extrema pobreza como Barranca de Galvez, Canaque, también Bojonalba. Después del estremecimiento del 7 de noviembre, la bolsa solidaria se entrega mes con mes a través de la municipalidad marquense. Esta contiene granos básicos con un costo aproximado de 500 quetzales. A través del señor alcalde municipal, que es don Carlos Barrio Sacher, que ha gestionado la ayuda y él ha tomado la confianza en mi persona para poder ser el distribuidor y coordinador de la bolsa segura, que ojalá pues el gobierno nos siga apoyando mensualmente para seguir ayudando a la gente, porque ahora por lo del terremoto pues vino a damnificar la economía de los marquenses y esperamos en Dios de que nuevamente pues podamos seguir ayudando a la gente, que pues hoy también especialmente se le está apoyando también a la gente que se le cayó la vivienda, se le está apoyando en arreglar su expediente para mandarlo hacia la capital. 4 News, la noticia que quieres ver. 5 News, la noticia que quieres ver. 5 News, la noticia que quieres ver. 6 News, la noticia que quieres ver. 6 News, la noticia que quieres ver. 7 News, la noticia que quieres ver. 7 News, la noticia que quieres ver. Gracias.